Buenas tardes, doña Isabel. Hola, Cecilia. ¿Lista para al posar? Hola, claro. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo va eso? Bastante bien, señor. Pero todavía me falta mucho. Vale la pena la tardanza porque está quedando muy bonita. ¿Empezamos ya? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.